Gente, gente, hemos regresado, miren esta es una belleza Este es lo que más me gusta Dayuc Esto va a dejarle blandita Ajá Ahí van a dejarle bien duro Ajá Va a quedar delicioso Este es el gran, ¿no? Muy grande quizás El pipián Ese me echan a mí Va a llevar un montón de verduras Pero ahí ya no va a llevar agua Ajá Miren gente como se mira ese volado de gente Ulala Puro fuego De caliente Ay no, agua es Como si fuera fuego Sí Qué rico se ve eso Ay qué bonito están los niños Pero aquí está la comadreja Que preguntaban ahí en los videos Pero como ella no quiere salir No es culpa a mí ya Ok Miren que tan bonitos los Ella no la mira y dice que qué pasa con usted Sí La niña está triste La niña está triste Qué buen sopón La niña está triste Pero se va a enladar Pero se va a enladar Se va al punto Al mismo punto Al mismo punto de todas Sí La Ceci Sí Sí Mire gente que aquí estamos nuevamente Aquí Ay tan preciosa Mamachota I love you forever baby Te amo No te mandes poniendo muy así No te mandes poniendo muy así Peligroso viene la Gerardina Vamos a buscar la Gerardina por rato Dice ahí un comentario Dice ahí un comentario La Sonia cuando va al panteón Tiene que ir con pantalón Porque como que anda desnuda con short Dice O que si se pone short Que se ponga un short más largo Que se lo manden a comprar va hija Pues sí Hay gente que quiere opinar Y ni Solo a criticar Y ni siquiera mira los videos Quizás ni un like los da Y viene así que gente va Por eso digo yo Ay Porque andaba con short Dice Que cuando va al panteón Tiene que andar con short largo Si Vaya miren Que talla usa mi amor Ajá Que talla usa hija Para esa persona Dos comentarios hay Vaya se ponen de acuerdo Y mandenle una docena cada uno Así como ustedes quieren ver la vestida Por favor Jajaja Ay no Dios mi guarde Con Dios mi libre Poblicita mi niña Como me le están tilando Ni yo Ni yo Pero uno siempre hay que aclarar que Va a creer Hay gente que Y dicen Después dicen Después dicen Después dicen Ay que Si desde luego suben videos a YouTube Es porque están dispuestos a todo Pero Hay personas que no les da derecho De venirlo a ofender a uno o algo así A veces Critican y las personas Ni valores tienen pues a veces Ni son lo que Que uno Si esta buena hija Que son personas que A veces son peor que uno Yo como no le hago caso Pero yo si les hago caso Ahí está Ya estoy enojado Ya estoy enojado Neidy No pero yo ya estoy enojado hija Pero yo ya estoy enojado hija Me dijo alguien No pierdan el tiempo En andar diciendo eso Bien yo si lo pierdo Porque quiero que me escuchen Si Para que se eduquen Ja No que no voy a perder el tiempo Ja En que sea un minuto Tengo para ellos Ja Como que lo voy a desperdiciar Si o no Adelso Ja Si o no Ja Ay no gente El morenito se ve Quien De que Porque como la esposa de él Ya ha comenzado a ir a la iglesia Oh Por el Digamos El hablar de él La critican a ella Mmm Entonces Y ahí es ella Y ahí es ella Y ahí es ella Porque así subió un video De que nunca había Hecho así Y lo peor es que Vienen las críticas Como bien dicen De gente El enemigo de una mujer Es otra mujer Y así es Mmm Viene una mujer En vez de Alagar a A otra mujer Solo viene a criticar No Si Pero no todas Las que están aquí en nuestro canal Es así No Esa gente Son gente Nueva Que a veces vienen solo a eso Ajá Pero Fíjese No Va También del enemigo De un hombre Es otro hombre Porque como un hombre Le va a decir a otro hombre Que guapo Mira ese hombre Va que no se puede No se puede Hay que ser Hablando a las cabales Si Y no solo porque un hombre Le diga A otro hombre Que guapo te ve Ya es Ay no Dígame Ya me imagino que me diga otro hombre Que guapo te ve Uy Solo por eso es gay la persona No es que no es gay Es homosexual Así como usted Así viene un muchacho Homosexual Así como usted Y yo le dijera a usted Como mira Como ve a ese muchacho Dijera yo Con los ojos Bien pues cuénteme mi hija No Vaya pues cuénteme hija Usted que Yo lo hago todo Para que pase divertida Tú mi amor Te amo Mi hijita Mi hijita de bagre No es que Solo porque uno Alaya a una mujer No No es que No es que mire Fizz Que te han dicho Que fea sos No Si Ustedes lo dicen No Yo veo una muchacha Y yo la veo que es bonita Que muchacha más bonita Vaya yo también Cuando veo una muchacha Y es bonita Yo digo Que muchacha más bonita Si es un muchacho bonito Si es un muchacho También No fíjese Que yo si tengo eso Porque Sabe quien me preguntaba Como me veo Me decía Era Klisman Como me veo Séame sincero Porque como Ese era más loco que yo Igual le decía Te ves original Te luce todo Le decía yo Te ves guapo Y ya pues Pero no va Eso me gusta Me decía Que sea sincero Y me daba la mano así Ese era más loco que yo Es porque todavía Estaba En TikTok Estuvo aquel día conmigo hablando No es así Igual yo Puta comi Que bonito Mira me decía así Uy discúlpenme Dije una palabra Chambón Que me equivoqué Si pero disculpen No pero así Me decía él Que bonito Mira maje Me decía así Vaya Éramos así Pero él es primo mío Como guapo Así Vámonos Me decía siempre Todas las tardes Antes de que yo tuviera A Sonia Y tuviera Pareja Antes de que tuviera A Jason también Pues yo Con él andaba Y los íbamos Para el quebracho A ver si picaba el anzuelo A buscar una renca Porque no había de otro Pero si es bonito Cuando uno Bueno yo lo hago Todo relajo gente Ustedes saben Fíjense que ahorita Ando bien enfermo Siento una doble En mi hueso Como que Calentura Me va a dar Me dolían los riñones Me tomé un agua Se me calmó Y ahorita siento Que ya me duermo Y que dicen Que es como un día Ajá Pero yo no Solo por eso voy a venir Ay gente Como están Bienvenido A un nuevo video Fíjense Que no le voy a poner actitud Porque ando bien feo Es enfermo Pero yo no sé Pero yo no sé Como andan ustedes Va que no se Allí nunca se puede Si Uno hay que ponerle Va y después de que yo termine este video Si ya empiezo Ya le digo Sonia Me duele el cuerpo Si Sonia por favor Déjame algo ya Lléveme al doctor Sonia Sonia Ay Jejeje Nooo Jejeje 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 Un poquito de puro De aquella agua Le hubiera echado Que usted no Que ella Si es verdad Si Desde antier le dije Miren gente Un fresquito de coca De melón Miren Bien especial Natural Porque no le echamos nada A los naturales No le echan bien Y no le echan agua O sea Agua y azúcar Pero colorada Hay quienes que le echan colorada Uuuu Ouuu Ouuu Vaya gente Entonces Gracias por estar aquí Con este loco de la casa Así que Ya vamos a regresar Vamos a ver cómo nos queda el sopón Vamos a ver Cómo comemos Si comemos con la boca O con la nariz Ya lo vemos gente Bendiciones para todos Dios Me lo bendiga A cada uno de ustedes Ahorita voy a llorar Sonia Déjame una pastilla Ahí Si Si Si